Sí, ya sé que van a decir que qué cochina, que cómo puedo tener mi refrigerador así de sucio, etcétera, etcétera, pero mientras saco las cosas de aquí de mi refrigerador, les voy a ir contando qué fue lo que pasó. Y bueno, les voy a contar por qué está todo manchado de azul, lo que pasa es que les compramos a los niños unas bebidas que se llamaban unicornio y no se las comieron porque no les gustaron, oigan, así que Luis las iba a tirar y cuando las iba a tirar que se le cae. Y aquí les estoy enseñando un chicle que hasta mis hijos habían guardado. Y luego para acabarla también dejamos la leche acostada y se fue tirando, no sé por qué esa marca de leche como que siempre se tira porque he comprado de otros galones y no se cae, no sé en qué consista, pero por eso es que estaba bien cochino. Y aquí como ven ya había sacado las cosas, le di una tallada arriba, faltaba la parte de abajo, pero les ando mostrando. Aquí se la voy a poner bien rápido en el video, pero me tardé porque estaba como bien, pues bien pegado, era como dulce. Ahí le eché cloro, que ya saben que el cloro aparte de desinfectar, pues quita todo bien padre. Y ya después de un buen rato que anduve talla y talla y talla y chicas, logré quitarlo, pero hoy no. Y ya que terminé de quitarle todo, yo paso un trapo para quitarle pues lo enjabonado, la basurita. Y agarré este trapo de una camisa de mi niño que ya no servía, ya estaba cochina y dije, la voy a usar para aquí y luego ya la tiro. Ya después le voy a poner, ahorita tocó flash porque es lo que hay en la casa. Si hubiera tenido pinol fabuloso o alguna otra marca, también se lo hubiera puesto. Yo le pongo lo que sea, además que desinfecta, huele también rico. Por este lado de la puerta una banana, varia basurita. Y de acá no está sucio, más que nada está como desordenado. Voy a ordenar un poquito. Y como ya me vieron, anduve moviendo que este para acá, que el otro para allá, ya no hallaba ni cómo acomodar las cosas. También le di ahí su pasadita con el trapito. Les digo, no estaba muy sucio porque ya no tenía mucho que lo había limpiado. Pero pues tuve que hacer esta limpiecilla en general por la tragedia que cometió Luis. Y de acá, pues tuve que hacer esta limpiecilla en general y de ahí. Tampoco más. Y de acá, ya no tenía nada. Chao. Y de acá. Y de acá. Y de acá. También otra de las razones por las que limpie mi refrigerador fue porque cuando llegué del mandado metí todo y amontoné Por eso también estaba todo desordenado, lo limpie, lo desinfecté y pues ya lo fui metiendo al refrigerador ¡Suscríbete! Y así es como quedó el refrigerador, de hecho hasta se ve solo, ya cuando uno limpia y acomodan se ve solo Así quedó por acá casi, como vieron pues no hice mucho, ya quedó limpio también de allá Y aquí pues no hay nada que hacer, aquí arriba está limpio, más que nada abajo les digo porque Luis se le había caído una bebida Ahí arriba hay camarones, papas, pechugas, carne molida, papas y es lo que hay, nieve Por eso es que no limpia arriba, ya